Hola, soy Ana Graciela Escovena de Ferré, Gachi, como siempre me dicen. Soy precandidata a consejera escolar por Un País y espero que este 13 de agosto nos acompañe. Hola, mi nombre es Cristian Javier Lescano de la localidad de Ferré. Represento Un País en el Distrito de General Enales. Soy el primer precandidato concejal de la lista 501. Este 13 de agosto queremos que nos acompañes, que nos apoyes para poder realizar los proyectos y seguir trabajando codo a codo con la gente. Este 13 de agosto vota la lista 501 junto a nuestro equipo. Gachi Escovena como primer consejera escolar. Fernanda Camacho de Ascensión como segunda concejal. Pedro Benítez de Arenales como tercer concejal. Gladys Blasetti de Arribeños y todos los demás que integramos este equipo. Sabemos que podemos y vamos a cambiar el rumbo político de este distrito. Mi nombre es Leandro Rojo, tengo 38 años y soy precandidato a concejal en el lugar número 3 por la lista Unidad Ciudadana, lista 2. Y bueno, me acompaño en esta lista porque me siento identificado con el proyecto que encabeza Cristiana Fernández y mis compañeros de la lista 2. Mi nombre es Jorge Alonso, tengo 45 años, tengo 3 hijos, soy comerciante y día tras día veo la necesidad de la gente a través de mi actividad a la cual se le hace cada vez más complicado llegar a fin de mes. Estamos acompañando este proyecto, el proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner y en la localidad de General Arenales pedimos tu voto de confianza para nuestro candidato Cristiano Orlate representante de la lista 2, dado que vamos a enfrentar una interna. Por lo tanto necesitamos de tu apoyo. Estuvimos caminando en estos días, estuvimos caminando el distrito y nos parece un distrito pequeño y para las necesidades que la gente está pasando, con problemas no tan difíciles de solucionar. Nuestro principal proyecto en caso de llegar al Consejo Deliberante es un Consejo Deliberante abierto a la gente que cambie su mentalidad y su forma de trabajar, una nueva forma de hacer política en el distrito decimos en las cuales el concejal debiera estar a disposición de la gente en todo momento. Esa es nuestra principal propuesta, estar a disposición de la gente en todo momento. Domingo 13, acompañanos, lista número 2, Distrito General de Arenales, Unidad Ciudadana. En el tercer lugar Cristiano Orlate de Arribeños, en el segundo lugar Palmaceda, Virginia Ascensión, en el tercer lugar Rojo Leandro, ¿quiénes habla? En el cuarto lugar Silvia Neiros de Arribeños y en el quinto lugar Ernesto Sánchez de Arenales. En el tercer lugar, vota lista 2. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Laura Geloso, tengo 36 años, soy mamá de Santos y Simón, soy de la localidad de Ferré, trabajo en el municipio de General Arenales, en la Secretaría de Desarrollo Social, y hoy me toca asumir la tarea de ser precandidata a senadora provincial por la cuarta sección electoral. En la lista de Cambiemos, de la cual formo parte y estoy orgullosa de formar parte de esta, les pido a los vecinos del Distrito de General Arenales que nos acompañen este domingo 13 de agosto, que acompañen a nuestros candidatos a concejales, al señor Juan Manacorda y a nuestros candidatos a consejeros escolares, con los cuales conformamos un grupo de trabajo excelente, en donde hace varios meses comenzamos a trabajar juntos, a conocernos y creo que tenemos una gran responsabilidad de representar a nuestro distrito, queremos y sabemos que lo vamos a lograr, si la gente nos apoya este domingo, les pido a los vecinos de nuestro distrito que nos acompañen este domingo 13 de agosto, que confíen en la lista de Cambiemos, en los candidatos, que son excelentes personas y que sin duda vamos a lograr un cambio en nuestro distrito. Hola, soy Fernanda Maciarelli, precandidata como consejera escolar por Unidad Ciudadana, junto a Silvia Lugano. Bueno, estoy acá para contarles que me he involucrado en política, como hace tiempo que estoy trabajando, mi razón en la que quiero estar presente y quiero contar con el apoyo de todos ustedes en este espacio y después en octubre, es porque he trabajado durante muchos años en las instituciones, me he involucrado con adultos, con abuelos, con los niños, me he involucrado en clubes, en instituciones, y siempre he escuchado los reclamos y las ganas de la gente de tener cosas, de construir, de poder solucionar. He estado en las escuelas, así que el cargo de consejera escolar no me sería nada raro, porque siempre he estado en las instituciones, he escuchado los reclamos, así que tengo ganas, ganas de participar, ganas de hacer las cosas lo mejor posible, ganas de poder involucrarme al 100% de todos los problemas. Y bueno, y el que no me conoce, bueno, yo soy de Ferré, soy profe de educación física, tengo mis hijos, Milagros, Francini y Mateo, bueno, y al que no, también soy hija de Nito Maciarelli y Esther Priano, que algunos lo han conocido, y bueno, acá estoy presente, con ganas de trabajar, y bueno, y escuchando, por sobre todas las cosas, los comentarios de la gente, sus problemas, sus inquietudes, y bueno, y esperando que, con su compromiso y con mi compromiso para estar lealmente con ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Hola, soy Marianela Quiroga, tengo 28 años, soy de la localidad de La Trinidad, trabajo en un estudio contable en Ferré, soy estudiante de la Tecnicatura Administración Pública del CUTGA, voy como precandidata en segundo lugar de concejal, y necesitamos tu apoyo para poder cumplir todos los proyectos que tenemos, como por ejemplo, uno de los tantos que tenemos, que es la Organización de los Trabajadores de la Economía Popular. Este 13 de agosto, apoyanos a nosotros con el Frente Creo y la agrupación Fuerza Joven. Entramos en la recta final, estamos con la gente de un país, entramos en la previa a lo que son las elecciones legislativas, primarias, paso, comúnmente llamada. Cristian Lescano, el conductor de este equipo, el número uno, el candidato, precandidato número uno, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Nelson, como vos decís, estamos acá en esta recta final, esperando a los acontecimientos del 13 de agosto, y con muy buenas perspectivas a nivel nacional, provincial y local de un país. ¿Mucho trabajo? Muchísimo trabajo, mucha charla con los vecinos, estamos recorriendo la calle, lo venimos prometiendo, codo a codo con la gente, y esa es la idea para seguir adelante. ¿Un trabajo en equipo? Un trabajo en equipo, que estamos en todos los pueblos presentes, y así vamos a seguir. Bueno, estás acompañado por tus compañeros que te van a seguir en estas previas, que son precandidatos. Aquí al ladito tuyo está Graciela Ogachi, como la conocemos, Escovena, de Ferrella, presentamos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Sí, yo la verdad que es la primera vez que estoy en política, hace 31 años que estoy trabajando en la docencia, y cuando estaba pensando, estoy pensando en mi jubilación, me proponen esto, y pensé que sería bueno poder aportar mi granito de arena ayudando a todas las instituciones de mi distrito. Lo dijiste vos, estás en la previa a la jubilación, tenés un currículum como maestra, venís de un trabajo que conoces a lo mejor lo que es el consejo. En realidad, yo soy orientadora educacional, trabajo en la escuela número 10 de Ferré, y en la escuela número 5, en la secundaria 5 de la Trinidad, con extensión a la escuela 23 de la Trinidad. Bueno, y en mi segundo cargo he trabajado en muchas localidades del distrito, así que conozco y bueno, tengo muy buenos recuerdos. ¿Estás relacionada con lo que es el consejo escolar? Sí, porque por supuesto, actualmente, bueno, hay una consejera escolar que es la directora de uno de los establecimientos donde yo trabajo, siempre visitan las escuelas, así que sé de las funciones, ¿no?, que tiene el consejero escolar, de ver las realidades y las necesidades para después poder priorizar y bueno, y dar respuesta a las demandas, ¿no? Exacto, toda esa problemática que viene de las escuelas, lo que tiene que escuchar el consejo escolar y tratar de solucionar. Exactamente. Bueno, continuamos acá con Fernanda, la representante de Ascensión, la precandidata. Fernanda, ¿cómo incursionaste en la política? ¿Cómo se te dio por ingresar en este grupo y en la política? Hola, buenas noches. Nunca había participado en política. Y vino Cristian a invitarme, y bueno, escuché todas sus propuestas y me gustó, me interesó. Bueno, te sumaste a este equipo de trabajo, ¿y qué función hiciste hasta ahora dentro del equipo de Un País? Sí, me sumé y empezamos a recorrer, a presentarnos con la gente, casa por casa, estuvimos en Ferré, en Ascensión, en Angelita, en Arribeños, y bueno, la gente nos recibe muy bien, nos da todo su apoyo. Y también nos cuenta que le gusta que lo vayamos a visitar, porque siente como que estamos más cerca de ellos, y conociéndolo y que ellos también nos conozcan a nosotros, que sepan quiénes somos los que los vamos a representar en el Consejo Deliberante. Seguimos presentando a la gente de Un País, Emiliano Carballo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te presentás. Buenas noches, Nelson. Como dijiste, soy Emiliano Carballo, acá en la Ciudad Arenales, formo parte de esta lista, ocupo el quinto lugar dentro de los seis principales concejales, y bueno, estamos del lado que nos toca tratar de sumar. Bueno, ¿qué es lo que hacés dentro de este equipo de trabajo? ¿Qué es lo que más has hecho? Lo que hemos hecho es caminar, visitar, escuchar, tenemos como prioridad la voz del ciudadano, creemos que, bueno, tuvimos experiencia de que la gente no está muy informada de qué se tratan esas elecciones, hasta algunos llegaron a decir que se votaban intendentes, presidentes, se escuchan muchas cosas en la calle. Y confunde la gente. Se confunde y no está, más allá de que alguna a lo mejor, porque esto se habla acerca de las elecciones, que es lo que nosotros queremos tratar de pulir un poquito, ya que la presencia hoy en día de los concejales no se ve, me tocó ir a presenciar un par de sesiones, y no está realmente en el pueblo como corresponde, ¿no? ¿Qué cambiaría si estuvieras en el Consejo Deliberante? ¿Qué te parece que habría que cambiar? No sé si cambiar, Nelson. ¿Y fiscal? Trataría de que en cada ley o en cada caso que se explaya y se comparte, que priorice eso, ¿no? La ley en sí, la problemática del vecino, y no tanto quién la propone o de qué palo viene, ¿no? Oficialista, opositor. Darle más ímpetu, o sea, más fuerza al vecino. Exactamente. El vecino no sabe que esto es una herramienta social, que la tiene al alcance de la mano, y bueno, nuestra idea primordial es esa, hacerlo participar, ¿no? Que traiga su problema barrial, su problema social, distrital, porque vuelan cuando se dan cuenta de que pueden usar esto para bien suyo y de su familia, llegan ideas de todas clases, pero del mayor delirio sale la mejor idea, así que nosotros estamos abiertos a todo y nos encanta recibir gente continuamente. Bueno, Miriano, al lado tuyo hay alguien que tiene un poquito más de experiencia, que hace varios años que está, que ya fue un precandidato. Omar Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Nelson. Bien, en las otras elecciones me tocó encabezar la lista, pero esta vez no decidí yo mismo ceder lugar a gente nueva, gente que tenga nuevas inquietudes y espíritu de trabajo. Bueno, pero le cediste el lugar, pero los acompañas y los ayudás a que se vayan armando. Por supuesto, uno tiene cierta experiencia y puede colaborar con la gente nueva, pero yo soy de la idea de que en política siempre hay que ir renovándose, no solo las personas, sino las ideologías. Tenemos que dejar de lado las ideologías de antes, que eran blanco, negro, River o Boca. Hay muchos gris. Claro, tenemos que pensar en un nuevo país. Un nuevo proyecto. Por eso es un país, con nuevos proyectos y avanzando con la tecnología que ahora... Todo a todo. Todo a todo, por supuesto. Y bueno, además, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo de trabajo, que somos todos muy unidos, ponemos el hombro en todo, no solo trabajando, sino también hasta económicamente, porque ponemos el coche, la nasta, el tiempo nuestro. Es un gusto, es un trabajo hacia un futuro, hacia hijos, hacia nietos, hacia el futuro del país. Sí, yo tengo hijos y nietos, por eso mismo me preocupo por el bienestar de la gente, y principalmente porque el distrito progrese y haya más trabajo, porque en realidad acá la gente joven se está yendo mucho a ciudades más grandes porque no encuentra ocupación. Bueno, hablamos de un país y tenemos uno de los referentes, ya que viene del Frente Renovador, como estaba Massa, y hoy acá con un país, Daniel Novelli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelson, y gracias por estar acompañando esta lista, dándonos la posibilidad de expresarnos y explicar un poquito lo que es este frente que se inició en el 2013 como Frente Renovador, como bien lo dijiste vos recién, y que participamos en la legislativa del 2013. En el 2015 participamos en otro frente también, que fue una, y hoy estamos participando en un país que es otro frente integrado por Sergio Massa con su Frente Renovador y Margarita Stolvicen, que corresponde al GEN. Bueno, para mí, o sea, y el grupo de chicos que hoy nos acompañan, poder sostener esto e integrar este grupo de trabajo político es un gran orgullo porque trabajar desde afuera sin los recursos que la política da en algunos sectores es muy difícil. Entonces, gracias a Dios, nosotros hemos tenido la suerte de todos estos chicos que nos acompañen, como decía Omar, han cedido lugares, algunos que han participado anteriormente, para que se incorporen a los jóvenes, y fortalecer el espacio, ir creciendo de una manera que la sociedad nos vea como una alternativa. Y hoy, en esta elección, ya somos una alternativa muy importante, porque lo estamos viendo en la calle, como bien dicen los chicos caminando, el vecino le manifiesta sus cosas, y nosotros, a través de nuestro representante en el Consejo Deliberante y como grupo político, vamos a hacer ejercer todo eso que al vecino le hace falta. Le hace falta pequeñas cosas, no son grandes cosas. Lo que pasa es que el Consejo Deliberante se ha encerrado y está para la tribuna. ¿Qué estoy diciendo para la tribuna? Ahora que ustedes lo televisan, todos guitarrían ahí adentro y ninguno sale a la calle, porque es más fácil que lo pasen por televisión. Entonces, una de las consignas nuestras fue seguir trabajando con el vecino, más allá de las elecciones, para que el vecino no tenga que ir a quejarse, sino nosotros ir a poner el oído al vecino. Llevar la inquietud. Exactamente. ¿Sería la posibilidad de una tercera fuerza dentro del Consejo Deliberante? No sé si sería la tercera fuerza. No, no, un tercero, un tercero, dentro de las dos fuerzas que están en el Consejo Deliberante, una tercera idea. Una tercera idea, por supuesto, negociadora permanente, para que se beneficie al vecino. No vamos a ir con expectativas políticas, vamos a ir con expectativas de los vecinos, que es lo que realmente se juega acá. Acá no se juega el título de Cristian Lescano que sea senador, perdón, concejal, o... Sí, bueno, el próximo paso. Nosotros queremos estar al lado del vecino, entonces es que el vecino, nosotros tenemos que ir a buscar al vecino. No, el vecino tiene que aquejarse a los bares, a donde se queja el vecino, no tiene otro lugar. Exacto, en el café. En el café, por eso dije los bares. Entonces, nosotros estamos en esa postura y vamos a seguir adelante, este equipo está preparado para eso. Y hoy estamos, la sociedad, como te dije anteriormente, nos está mirando desde otra óptica, ya con una fuerza más integrada, con mucha juventud en la lista, y bueno, y la capacidad de trabajo que se está demostrando, ¿no es cierto? Bueno, a nivel político, lógico. Juventud y experiencia. Eso, por supuesto. Tiene que ir acompañadas las dos cosas. Las dos cosas tienen que tener un acompañamiento para poder lograr el objetivo. Uno de los objetivos lo tenés a carlado. Hablamos de experiencia, Yolanda Sanchá, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo el público que nos está mirando. Bueno, ¿contenta de participar nuevamente? Sí, contenta. Todo el mundo sabe que yo vengo muy fuerte pisando al lado de masa donde lo encuentro, porque me apasiona cómo es, la persona que lleva, todo su equipo que trabaja. ¿Te gusta la idea? Me gusta la idea de trabajar por la gente. La verdad que la gente, el país, el pueblo, siempre trabajando por los que necesitan. Dejar por el otro. Por el otro. Siempre trabajando sin pensar en el pasado y toda esa grieta que todo el mundo dice, bueno, nosotros tratamos de trabajar sin mirar tanto para atrás, porque ya fue, ya es pasado. Por eso también me gusta dejar a los chicos jóvenes con sus ideas. Yo trabajo mucho para los jóvenes. A mí me, a veces cuando charlo con alguno por ahí me dice, pero mamá, siempre lo de atrás, o vos, siempre lo del presente, o lo que estamos viviendo, a nosotros no nos tienen en cuenta. Bueno, a mí me gustaría trabajar para tenerlos en cuenta. Defender los ideales. Realmente trabajar para los ideales de los chicos. Eso es lo que más me gusta. Y lo que hablamos hace un rato, posiblemente para los nietos, para los hijos, los nietos. Yo ya pienso en los nietos. Los hijos ya están crecidos, ya tienen su vida. Yo siempre digo esto. Yo quiero trabajar para esto y que quede bien claro. Estas elecciones no son para presidente. Son legislativas. Entonces quiero trabajar para esa gente nueva que sepa que es lo que vamos a hacer ahora. Es buscar a alguien, elegir a alguien para que nos represente en el distrito. Por eso pensé que este niño, este grupo y estos chicos jovencitos que van a hacerlo. Bueno, pero al lado tuyo, hablando de jovencitos, tenemos unos jovencitos. Sí, con un proyecto y se está yendo a Buenos Aires a estudiar y a para presentar un lindo proyecto que tiene. Pregunta. Pablito López, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos de proyecto, lo hablábamos fuera de cámara cuando llegábamos, charlamos. Y justo Yolanda acá te dio el pie como para decir qué proyecto es lo que podés explicar. O uno de los proyectos, porque seguramente son varios. Sí, uno de los primeros, o sea, me estoy capacitando en lo que es energía solar. En base a ello surgió en el grupo, lo comenté, de tratar de instalar los paneles solares en la vivienda. De energía alternativa. Exactamente, de energía alternativa. Porque se abaratarían muchos costos en todos los puntos. Si bien sus costos iniciales son medianamente caros, se podría decir. Sí, pero proyectado a lo mejor en determinado tiempo se autopaga. Exactamente, porque ya te digo, a lo largo de un año de que estén funcionando, vos ya pagás el 50% menos de la factura de luz. Y después de eso ya es gratuito porque por el sol no te cobran. Entonces sería una buena forma de llegar a la gente. Bueno, proyecto más que interesante, más en estos momentos, hablando de energía. Y sí, por eso digo que como el consumo de energía es muy grande, sería una buena forma de implementar y de bajar muchos costos para todos. Porque si bien, no sé si todo el mundo está dispuesto a ponerlo, pero sería muy bueno porque esto no contamina, no necesita combustible para funcionar, solamente requiere de la luz del sol y estaría funcionando. Y se pueden hacer muchas otras cosas más, como los terremotanques solares. Por eso, y ya con eso se abarataría mucho más para la gente. Al bolsillo. Exactamente. Y a veces se necesita. Exactamente, es lo que buscamos para el pueblo. Bueno, Pablito, muchas gracias. Y bueno, seguimos con alguien de más experiencia, juventud, experiencia. Usted es juventud seguramente. Alguien que conoce un poquito más el Consejo Deliberante, porque codo a codo lo hemos vivido semana a semana, cuando concurrimos y lo vemos. Pedro Benítez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, estamos acostumbrados a participar, a estar presentes dentro del Consejo. Pero es una participación porque informamos a la gente. Bueno, ahí hace ya casi 10 años que estamos asistiendo y vemos la falencia que hay en el Consejo Deliberante. Digo la falencia porque la postura caprichosa que tienen algunos concejales defendiendo a veces lo indefendible y aprobando lo que es casi inviable, es como decía Omar, es un boca river. No está y no se pone, creo que en primer lugar o prioritariamente, la gente, ni el vecino, ni los intereses que pueden favorecerse a través del Consejo Deliberante votando o no un proyecto. Creo que el Consejo Deliberante se ha vuelto algo que no tiene matices por el solo hecho de que alguien lo presenta, a la oposición se opone o lo vota. Eso hace rato que lo venimos viendo. Antes cuando la oposición actual, la mayoría pasaba exactamente lo mismo, yo lo he visto a la actual Intendente Erika Revilla a punto de caerse las lágrimas de tanta impotencia que le daba cuando proponían la votación por mayoría cuando ya la conversación no daba para más. Entonces, creo que habría que agilizarlo. Yo no sé si habría que agilizarlo, yo creo que lo que habría que ver es nivelarlo. Tendría que haber una fuerza dentro del Consejo Deliberante que no tenga los caprichos políticos ni tenga intereses únicamente propios porque le sirve o no. Simplemente ver un poco si la necesidad o lo que se está presentando en el Consejo Deliberante es verdaderamente útil para el vecino de General Hernández y votarlo. Y no importa de dónde venga, ni quién lo proponga. Es lo que hablamos con Daniel. Una tercera fuerza dentro del Consejo Deliberante. Totalmente. Sí, una tercera fuerza que nivele, que haga de balanza. Pero yo quiero tocar un poquito el tema de lo que es el proyecto Un País, que lidera Sergio Massa y Margarita Stolbice. Yo creo que, y estamos convencidos dentro de este espacio, que es la fuerza que tiene más claro la realidad. Nosotros tenemos una postura bastante cómoda cuando salimos a hablar con la gente cuando el vecino nos recibe, no nos tira ni con los bolsos de López, no nos tira ni con el pasado ni con el presente que estamos viviendo. Las tarifas no tenemos que aclarar, no tenemos que aclarar ninguna ruta que no se hizo. Simplemente proyectarnos futuro. Este es un proyecto, como lo decimos en el grupo, es un proyecto futuro. Nosotros pensamos con Daniel hace, ya vos sabés que hace un tiempo atrás. Este es un resultado de los primeros pasos que dimos. Daniel hizo punto de lanza, por supuesto. Y yo creo que estamos para más. Estamos preparando. Y quiero hacer notar que Sergio Massa necesita legisladores en los distritos. Por eso la importancia que voten a esta lista, porque Sergio Massa necesita representatividad en todos los distritos. Y bueno, de esta forma, llevarlo en un futuro de acá a dos años, seguramente va a ser el futuro presidente de la República. Estamos convencidos de todo, por eso trabajamos. Y como decía Cristian también, no quedarnos simplemente dos meses antes de las elecciones, porque la gente está cansada de que dos meses antes de las elecciones empiecen los candidatos a hablar, a prometer, a decir cosas que en definitiva después se diluye con el tiempo. Así que nosotros, como hemos seguido trabajando, y por eso este grupo tan hermoso de gente que hemos podido reunir, creo que nosotros después de las elecciones, inmediatamente después, vamos a seguir trabajando para poder seguir creciendo dentro del espacio. Bueno, Cristian, estamos cerrando la nota. Esta es las últimas palabras prácticamente antes de la veda política, antes de estas elecciones. Y bueno, ¿qué mensaje le dejas a la gente? ¿Qué mensaje le decís con un país? Qué difícil. Mirá, nosotros confiamos en Sergio Massa y Margarita Stolfitzer, confiamos en todos los integrantes de la lista 501 a nivel país, provincial, seccional y a nivel local. Sabemos que tenemos el equipo, sabemos que lo que prometemos lo vamos a poder cumplir. Vamos a estar cerca de la gente. A partir del 11 de diciembre, cuando estemos dentro del Consejo Deliberante, realmente vamos a hacer sentir el cambio de política. Hace falta un nuevo rumbo en la política, que es estar cerca de los vecinos. Yo no soy viejo en la política, he militado desde chico, hay quienes me conocen y quienes no, y sé que la política se trata de otra forma. Mis compañeros han dicho el tema de estar en un encerrado entre cuatro paredes y dirimirse entre un blanco o un negro. A veces están los grises, y los grises es lo que hay que buscar. Yo creo que nosotros tenemos todo el desafío, va a ser un doble esfuerzo, pero hay que darle un nuevo rumbo a la política. Estamos poniendo la cara nosotros en la calle, la vamos a seguir poniendo, y no necesitamos que por ahí a veces vengan otros a ponerla por nosotros. Nosotros somos los candidatos y ponemos la cara. Y como te decía, este es un espacio muy abierto, y espero que todo aquel que quiera acercarse, no importa de qué color político o independiente, vamos a seguir trabajando para un futuro 2019, y queremos que todo el mundo se acerque con cualquier inquietud a trabajar, pero a sumarse. Siempre a sumarse porque hay que sumar. Sumar y comprometer gente en la política.